Hola a todos, con usted el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo del noveno campeón mundial de ajedrez Tigran-Petrocian. Veremos ahora una partida disputada por Petrocian en la final del 25 campeonato ruso disputado en la ciudad de Riga en el año 1958, para ser exacto el 7 de febrero de 1958. 158, Petrocian con la pieza blanca, enfrenta al gran maestro Toluche y corresponde a una apertura cerrada, defensa holandesa por parte de las negras. El juego se inicia, Petrocian con C4, gran maestro Toluche, hace F5, gran tegorico Toluche, caballo F3, caballo F6, G3, E6, alfil G2, una de las formas más efectivas de combatir la defensa holandesa. Alfil E7, D4, D5, creando el famoso muro de piedra, o defensa, muro Stonewall, caballo B, A, D2, en roque corto, en roque corto, B6, una forma curiosa de jugar, normalmente esta línea no se utiliza mucho. B3, C5, alfil B2, alfil B7, torre C1, ya las blancas tienen su desarrollo completo, caballo A6, no muy afortunada, era un poco mejor A5, para intentar, no cierto, progresar en el ala de dama, lo que obligaría a las blancas a cerrar con A4, para no dar actividad a la torre negra. caballo A6, caballo E5, aprovechando la clavada del peón D de las negras, dama E8, E3, torre D8, dama E2, alfil D6, caballo D a F3, ustedes pueden ver que el caballo negro en A6, prácticamente no participa de la lucha. caballo E4, caballo D3, dama H5, claro, lo lógico siempre, las negras en la defensa holandesa atacan en el ala de rey, y las blancas hacen lo mismo en lo propio en el ala de dama. Torre F a E1, con idea de caballo F a E5, no cierto, dama H6, caballo F a E5, torre C8, torre D1, torre F a D8, C por D5, abriendo líneas, E por D5, dama F3, atacando las debilidades negras, dama E6, mejor era torre F8, directamente, dama E6, H4, torre F8, mejor C4, si B por C4, alfil por E5, c por D5, alfil por D5, D por E5. Un interesante juego, esta es un tanto vacía, torre F8, dama H5, torre C7, defendiendo la séptima línea, D por C5, B por C5, el caballo negro de A6, todavía sigue sin jugar, caballo F4, fuerte movida, dama E7, daba la posibilidad de jugar, dama E8, y venía, dama E8, torre E8, caballo D5, torre E5, caballo C7, alfil C7, alfil C7, alfil E5, alfil E5, torre D8, jaque, rey F7, y torre D7, ganando las blancas, interesante línea, por lo tanto, las negras juegan, dama E7, caballo E7, caballo por D5, si caballo E a G6, venía H por G6, caballo por G6, dama E6, dama H8, jaque, rey F7, dama por G7, rey por E8, y con ventaja decisiva de las piezas negras, la apariencia engaña, entonces, caballo por D5, alfil por D5, donde está Toluche, torre por D5, caballo B4, por fin, este caballo entra en juego, dama D1, si alfil por E4, F por E4, caballo C4, G6, dama D1, juego complicado, entonces, tenemos, dama D1, alfil por E5, un error, mejor era caballo por D5, dama por D5, jaque, rey H8, alfil por E4, F por E4, y dama por E4, con ventaja de las blancas, la diagonal, la centralización de la dama blanca, y obviamente, dos peores de compensación por la calidad, inclinarían la balanza hacia las blancas, pero, alfil por E5, torre por E5, dama F7, alfil F1, con la fuerte amenaza, alfil C4, rey H8, y acá queda, la dama negra, lamentablemente copa A, alfil C4, dama C4, torre D8, con la doble amenaza, alfil por B, por F6, y torre por F8, y la dama negra, no puede ir, ni a D6, ni a E7, defendiendo la torre, ni a F7, por la acción del alfil, que está en C4, no queda otra que, torre por E8, alfil por F6, G por F6, dama H5, y el edificio negro se derrumba, se ataca la torre en E8, y al peón en F5, torre C a E7, A3, expulsando el caballo, caballo A2, torre D1, buena jugada, ocupando la columna, torre B8, dama por F5, caballo A, a C3, torre D7, y las negras abandonan, porque no hay defensa contra el ataque de la dama blanca, se va a caer el peón A, si es que también está la amenaza del avance del peón H, ocasionando serio, sin sabores a las piezas negras, y ustedes pueden ver que el rey blanco está bastante más seguro que el rey negro, no hay compensación por la pérdida de la dama, una bonita partida de Petrosian, donde derrotó al extraordinario gran maestro Toluch, que en esas fechas era un muy buen jugador, bueno, y qué decir, excelente teórico, nos veremos en breve con más partidas de este extraordinario jugador ruso de todos los tiempos, hasta pronto.